Para Castilla y León es un orgullo el informe que sale hoy, el informe del Observatorio de la Dependencia, que nos sitúa otra vez a la cabeza de España. Los servicios sociales de Castilla y León son los mejores servicios sociales de España. El modelo de Castilla y León es el mejor modelo de prestación de servicios sociales de atención a la dependencia a las personas mayores de España. Tenemos una nota del 9,3 cuando la media nacional ha bajado, se sitúa en el 4,86. Pero este informe, además de situarnos a la cabeza, además de respaldar el modelo de gestión de la dependencia de Castilla y León, dice más cosas, dice que Castilla y León es la comunidad que tiene plena atención a la dependencia. Hay que tener en cuenta que en Castilla y León estamos hablando de casi 105.000 dependientes, personas dependientes, 11.400 nuevos se han incorporado este año y simplemente hay un 1,5% que es la plena atención a la dependencia, que es el trámite ordinario entre la solicitud y la concesión de las prestaciones. Y un aspecto muy importante, muy destacable, es que la comunidad de Castilla y León es la comunidad que más empleo genera en relación con la dependencia. Más de 32.000 personas es el empleo vinculado de manera directa a la prestación del servicio de atención a la dependencia. La media de España se sitúa en el entorno de los 37 puestos de trabajo creados por cada millón de euros, mientras que Castilla y León son 53 puestos de trabajo por millón de euros. Esto es fruto, lo decía antes, del modelo de servicios sociales de Castilla y León, de ese acuerdo marco de colaboración entre las corporaciones locales, de la cofinanciación de la Junta a esas entidades locales para la prestación de estos servicios y, por supuesto, del gran trabajo que realizan los trabajadores y los profesionales. Hoy, por lo tanto, es un día para sentirnos muy orgullosos del trabajo que se realiza en Castilla y León, de la atención a la dependencia en Castilla y León. No lo decimos nosotros, lo dice el observatorio, el 20 dictamen del observatorio. Y esto lo que nos tiene que servir es de acicate para seguir trabajando, para seguir mejorando. Tenemos un 9,3, pero queremos seguir mejorando, queremos avanzar en reducir plazos. Por ejemplo, ahora mismo, Castilla y León es la única comunidad en que la generación del derecho está en un plazo de tres meses. Tenemos que seguir reduciendo ese plazo. Tenemos que seguir trabajando por la integración de los distintos sistemas informáticos. Tenemos que seguir aumentando las prestaciones que se le dan a las personas. Por lo tanto, partimos de un nivel muy alto, pero no tenemos que ser conformistas, sino que esto nos tiene que servir para continuar mejorando, para que los servicios sociales, para que la atención a la dependencia en Castilla y León siga estando a la vanguardia de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!